Raimundo Cruz, entrevista a... Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes y... Al contrario, Johnny, muchas gracias a esta gran pelea. Muy agradecidos que nos hayan tomado la llamada. Johnny, cuéntanos, si hablamos de box, tú eres uno de los contendientes en este momento en la esfera del mundo del boxeo, de las que más lucen, de las que más se notan, de las que más se ven. Tú que eres campeón mundial, tú que has sido campeón mundial, cuéntanos, ¿cómo ves tú la pelea de Mayweather Pacquiao? Pues realmente hay que esperar si es una pelea buena. Ya hoy acaban de cumplir con la ceremonia del pesaje, no tuvieron ningún problema ambos. Entonces ya todo está dicho, no hay que esperar nada más el día de mañana para que realmente ellos demuestren, ¿no? Arriba del ring, después de tanta preparación, de tanta negociación, de tantas ocasiones en las que se llegó a caer esta pelea, por fin, ¿no? No hay, ahora sí que el tiempo ya llegó, es hora de demostrar y esperando que los únicos beneficiados y aquí ganadores seamos nosotros como aficionados a esta gran pelea. Tú sabes, te decía mucho de box, acabas de tener hace unos días tu pelea de campeonato, tú sí sabes de esto, ¿qué esperas de esta pelea? ¿O qué podemos esperar los aficionados, como bien dices? ¿Está montando el mejor show del mundo en el boxeo, en la historia del boxeo, o puede ser una pelea de antología? Fíjate que depende de los estilos, ¿no? Cómo se acomoden, cómo estén arriba del ring, todos sabemos que Manny Pacquiao es de un estilo zurdo, Floyd es un estilo derecho, eso va a depender mucho de la pelea, ¿no? Ojalá que no sea una pelea sucia, que sea una pelea limpia, entretenida. Tenemos en cuenta que la pelea va a ser del lado de Floyd, de inteligencia, de tratar de contragolpear, esquivar los golpes, no dejar que entre esa velocidad de Manny Pacquiao, y Manny pues siempre ir hacia adelante, ¿no? Tratar de cerrarle las salidas a Floyd, conectar sus golpes de velocidad y sus golpes de poder, y en una de esas pues poder tratar de poner mal a Floyd, que es la estrategia, a mi parecer, de ambos peleadores. Johnny González, campeón, te pregunto, ¿crees que llegue a los 12 rounds o crees que haya knockout? Realmente yo creo que va a llegar a los 12 rounds, y el vencedor, tú lo doy a Floyd, ¿no? Por la inteligencia, es un peleador más completo arriba del ring, que sabe descifrar muy bien el estilo de cualquier boxeador que lo tiene enfrente. El lado contrario de Manny es un peleador muy habilidoso, de buena pegada, pero a veces le gana el temperamento y se entrega con facilidad, ¿no? Y si llega a hacer ese tipo de cosas ante un peleador como Floyd Mayweather, pues va a estar perdido. ¿Mayweather se podría considerar entre los mejores en la historia del boxeo? Sí, realmente yo así lo veo, uno de los mejores peleadores que le ha ganado a grandes también peleadores. ¿Tú no peleas con ninguno de ellos? No, realmente no, es mucho peso, es mucha ventaja de por medio, ya estamos hablando casi de 10 kilos más de diferencia, la verdad que no, es mucha diferencia de peso, pero sí, Floyd Mayweather yo creo que es el mejor peleador hasta el momento que hay y el día de mañana pues lo tiene que demostrar. Oye, si Mayweather llegara a perder, en el supuesto que llegara a perder, no se retira, me imagino que habría revancha. Sí, yo creo que está hecha la revancha, ¿no? Sin duda alguna. Tiene que ganar Floyd Mayweather de una manera muy convincente para que no exista revancha, ¿no? Si es una pelea muy apretada, una decisión muy cerrada, yo creo que también de esa manera se podría dar la revancha. Esas son las únicas dos opciones que yo le veo para que Floyd Mayweather se da esa revancha y pues sea otra pelea yo creo que más multimillonaria de lo que es esta, ¿no? Oye, si pierde el contrario, si pierde Pacquiao, ¿se retira? No, no creo. No creo que se retire, no lo ha dicho. Simplemente yo creo que él va a dejar claro que perdió ante uno de los mejores boxeadores actualmente. Lo que sí te puedo decir es de que si gana a Floyd yo creo que a lo mejor él anuncia ya su retiro, ¿no? Pues ya prácticamente venció a todos los mejores. Me ganaste la pregunta. Entonces, si Mayweather gana, lo más seguro es que anuncia su retiro y se va a retirar y se va a ir invicto. Así es, se va a ir invicto ganándole a los mejores boxeadores actualmente. Pocos en la historia pueden decir eso, ¿eh? Exactamente. Y se va a retirar invicto como campeón del mundo en dos divisiones diferentes que está actualmente reinando y pues va a dejar historia dentro del boxeo, ¿no? Yo creo que eso es lo que él quiere. Ya tiene asegurado su futuro económicamente. Yo creo que va a estar en la gloria dentro del boxeo, ¿no? Por muchos años. Oye, ¿me estás de acuerdo en que se manejen tantos miles de millones de dólares en una pelea de boxeo? ¿Tú estás de acuerdo con esto? Pues realmente sí, ¿no? Eso es lo que aspiramos todos los que estamos en esta profesión llegar algún día, ¿por qué no? Llegar a ganar esas cantidades. Iniciamos, pues ahora sí que desde abajo, sin nada, sin ilusiones. Y eso es lo que uno aspira, ¿no? A llegar a ganar ese tipo de dinero. Yo creo que a base de esfuerzos, sacrificios, es lo que nos dedicamos para este bonito y difícil deporte. Y yo creo que sí es bien merecido para todos ellos, ¿no? Oye, pues después de ver la pelea, ¿qué sigue para Johnny González? Ahorita, pues estamos descansando. Realmente ya empecé a entrenar un poco, empezar a soltarnos. Hay planes, yo creo que por ahí de agosto, septiembre, que regresemos de nuevo a cuenta al RIN. Tengo una reunión próximamente con mi promotora, promociones del pueblo, para ver qué es lo que sigue. Ahorita, por el momento, empezando poco a poquito a soltarme y pues disfrutando de mi familia, ¿no? Pues enhorabuena, campeón. Ojalá que regreses por tus fueros. Tienes un enorme talento y calidad, no te lo tengo que decir, creo que todo el mundo lo sabemos. Sí llega a haber tropezones en la vida, pero creo que lo más importante es saberse levantar de ellos. Esperamos verte nuevamente como campeón. Johnny, gracias por tomar la llamada. Y ahora sí. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Oye, nada más dime, ¿gana Mayweather por decisión o por knockout, según tú? Por decisión. Por decisión. Lo vamos a estar chiquando. Un abrazo, campeón. Ok, gracias.